Buenas, en este video voy a mostrarles brevemente cómo se accesa al portal de Cursos CTC. El portal está actualmente en cursosctc.com. Está escondido detrás de esta imagen, temporalmente, pero pronto ya no tendrá esta imagen, sino una mejor página de entrada. Actualmente hagan clic en la imagen y van al lugar para poder ingresar al curso. Voy a entrar como administrador. Se pone el nombre de usuario y la contraseña. Acá verán la página de entrada. Contiene todos los cursos que están en la plataforma. Sin embargo, lo importante acá es que vayan a Sus Cursos. Apreten Mis Cursos y verán los cursos en los que ustedes están tanto escritos como estudiantes o inscritos como instructores. Gracias. 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 Gracias.